Bueno, para terminar entonces vamos con la parte 3 del orden del día que son las preguntas del público para lo cual les pediría el favor, se dirigieran a nuestros asistentes que tienen los micrófonos inalámbricos para que puedan ustedes hacer las preguntas. Es un comentario y me gustaría saber la reacción de las personas que están en el panel y es un mensaje que me queda de esto, de alguna manera es que uno de los principios fundamentales de cuando se planeó Transmilenio estaba equivocado, porque Transmilenio uno de los argumentos fundamentales era que es un sistema que se paga solo, un sistema que el costo-beneficio desde el punto de vista financiero da positivo. Un poco el mensaje que me queda aquí, tanto lo que dijo el doctor Juan Carlos como lo que dijo Jorge es, ese no es el enfoque, lo que hay que hacer es mucho más agresivo en la inversión que sea un servicio muchísimo mejor y de esa manera, digamos, se resuelve, bueno, incluyendo externalidades y todo lo que ya se comentó, entonces quedo como con ese mensaje que a lo mejor faltó ser más agresivo en esa parte de inversión en el concepto fundamental de Transmilenio. Buenos días, solo como para entender un poco la observación de Eduardo, yo desde el punto de vista de Transmilenio de ser un sistema que se pague solo, se pagaba solo en el sentido de su operación no necesariamente en la inversión, la inversión de Transmilenio también fue pues en parte dada por el gobierno distrital y por el gobierno nacional, entonces en el sentido que se plantea acá yo creo que esas alternativas de que los sistemas de transporte público o incluso algunas de las carreteras se paguen solas, se pagan solas ciertas partes de esa inversión, mientras que otras sí naturalmente vienen como una inversión directa del gobierno nacional y creo que sería necesario y lo que plantea Juan Carlos de los niveles de inversión va encaminado en eso, pero no creo que sean incompatibles el hecho de tener sistemas que sean autosostenibles en su operación sin incluir las áreas de inversión directa en la infraestructura. Yo ahí discrepo un poquito, el escenario 2 se basa en un excelente sistema de transporte público, estamos suponiendo que se debe ampliar, además de implantar el metro, se debe ampliar la red de Transmilenio, se debe seguir ampliando, de tal manera que cada vez más un mayor porcentaje de usuarios del transporte público lo hagan en vías exclusivas, por lo tanto mucho más rápido y mucho más confiable. Hay una ecuación que nos cierra y es una ecuación en donde usted espera que la población más pobre tenga una tarifa que pueda pagar y al mismo tiempo tengamos un excelente sistema de transporte público. Entonces yo creo que ahí hay que pensar necesariamente, posiblemente en subsidios para la operación del transporte público en algún momento. Yo creo que la meta de autosostenibilidad probablemente para el futuro no es lo que tenemos que perseguir. En la diapositiva que mostró Jorge Acevedo sobre la repartición de los modos de transporte en Bogotá, donde salía cómo se distribuye hoy en día y en los dos escenarios, me preocupó un poco que el transporte no motorizado se redujo del 17 al 12%, lo cual me parece que va en contra, digamos, de ciertas políticas de ciudad acá en Bogotá como la creación de ciclorrutas, de alamedas peatonales y ese tipo de proyectos. Entonces me gustaría saber el porqué de esa reducción. ¿Hablamos del transporte no motorizado? No, digamos que los viajes, el número de viajes total sigue aumentando, pero hicimos el supuesto que el porcentaje, digamos, la tasa va a seguir fija y como aumentan tanto los viajes en transporte, en automóvil o en transporte público, la representatividad de los viajes no motorizados disminuye. O sea, supusimos una tasa de transporte no motorizado que seguía igual a la actual. Interesante todo esto y pues estoy de acuerdo, pero como todo esto sin políticas públicas o sin inversión, pues o sin participación en la política, las decisiones no se dan. Entonces mi pregunta, pues, ¿ustedes cómo piensan? O si hay algún método de hacerle llegar esto a la administración actual de la ciudad y al gobierno nacional para que de verdad entiendan el problema en el que estamos y que es un problema que toca solucionar ya. Entonces, las políticas públicas, ¿cómo va a llegar esto al gobierno y a las administraciones locales? No, nosotros somos académicos, no políticos. No, mentiras. El director de Transmilenio, Fernando Álvarez, estaba aquí. De manera que la administración y la subsecretaria de Movilidad y el secretario de Movilidad están enterados de este proyecto. De manera que a la administración local ya le hicimos llegar esto. La administración nacional, pues ya tiene los planes de ellos hacia el futuro. Ya nosotros los hemos contemplado en la parte interurbana. Como la propuesta interurbana, bueno, y la urbana también, pues, es de largo plazo. Obviamente yo creo que aquí sí nos toca a nosotros como universidad, y me imagino que eso es lo que el rector y el consejo directivo tienen en la cabeza, es publicitar esto, porque esto es una propuesta para el país, pues, que en modo propio la universidad está haciendo, y en el plan del rector y del consejo directivo es que nosotros vayamos por las ciudades haciendo este foro, vamos a hacerlo en diferentes ciudades en el país. De manera que, sí, esto lo tienen que comprar unas autoridades políticas, y unos competidores políticos, y unos candidatos. De manera que eso es un trabajo que vamos a hacer de acuerdo con un plan que está trazando la universidad para ir a publicitarlo en Barranquilla, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, qué sé yo. Entonces ya se está pensando en eso. Pero Bogotá ya sabe de esto y el director de Transmilenio, el gerente de Transmilenio, vio, estaba aquí con nosotros. Yo complementaría diciendo que en 15 días se va a realizar en Cartagena el Congreso de Infraestructura, en donde va a haber asistencia de muchos políticos, del Presidente de la República, de mil o más ingenieros del país, de bancos multilaterales, y en general de todo el gremio de personas interesadas en estos temas, y nos han invitado para que hagamos esta presentación. Entonces será como, esta es la presentación en sociedad, pero allá tendremos un baile bastante más concurrido. Yo, no es tampoco por defender el gobierno, pero todos los que estamos acá de alguna manera u otra, trabajamos con ellos en distintos proyectos, y el gobierno no es, no desconoce esta situación. En el caso, por ejemplo, de las ciudades intermedias en las que yo he estado trabajando con el gobierno nacional, esa perspectiva que se mostró de Neiva y de Cincelejo, la conocen desde hace más de dos años. Y hay un plan muy fuerte de apoyo a los sistemas de transporte público en esas ciudades. Todos los procesos de desarrollo de los sistemas de transporte masivo en las ciudades, obedecen a que las ciudades conocen estas situaciones. Sin embargo, un poco lo que planteaba Juan Carlos al inicio, no se han hecho esas preguntas de 40 años, sino se ven de pronto en unos términos más cortos. Pero el gobierno no desconoce esta situación. Los alcaldes todos los días lo ven. Los alcaldes cada vez que se van a sentar con los transportadores, y los transportadores les dicen que el mototaxismo, ¿qué pasa? El gobierno nacional cada vez que se sienta a desarrollar infraestructura tiene problemas de financiación. Entonces, no es que el gobierno no sepa nada de esto. Creo que el valor que se le da es ponerlo en una manera organizada y mirar esa longitud que de hace rato planteaba Juan Carlos que normalmente no se ve, porque las políticas muchas veces están dominadas por los planes de gobierno y no por estas visiones de largo plazo. Gracias, buenos días. Dos cositas. Una es felicitar obviamente a la universidad por este ejercicio tan loable y necesario para los temas de necesidad de infraestructura en el país, porque uno ve que si bien es cierto el Estado hiciera lo que ustedes proponen de seguir invirtiendo, incrementando las inversiones paulatinamente a través de estos próximos años, la infraestructura vial que se desarrollaría, pues obviamente obedecería o satisfaría las necesidades de movilidad, de tráfico y de tipo de otros aspectos. Sin embargo, la segunda inquietud mía, pues esa es la mía, es si el ejercicio académico involucró no solamente responder a las necesidades de movilidad de ciertos autos, motos, sino se articuló de alguna manera con el proyecto de expansión productivo que tiene el país de ciertos sectores como la minería, como el agropecuario. Es decir, si la infraestructura que se construyera en estos años que ustedes proponen sería necesaria para movilizar toda esa cantidad de productos. Gracias. Gracias. Gracias.